El día de hoy EA Sports ha costado nuevo Gaby de Fuego en SBC, su precio aproximado es de 220 mil monedas. Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO. Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento, link en la descripción. Como ya saben con esta promoción están saliendo dos diferentes versiones de cartas, también tenemos este Gaby en versión de hielo, que por cierto ya tienen la review aquí en el canal, por si gustan ir a verla les voy a dejar por acá arriba un enlace para que vayan a ver esa review. ¿Qué destacamos de este Gaby? Pues bueno, por empezar elevado en ataque, elevado en defensa, 5 en skills y 4 en pierna débil. En posiciones alternativas nos encontramos con MCO y extremo izquierdo y su posición preferida es MC. En atributo nos encontramos con una buena velocidad para ser mediocampista, aceleración 85 y sprint 83. En tiros solamente destacamos el posicionamiento de 94 y los remates de 83. En pases que la verdad está bastante bien, visión 95, pase corto 96 y pase largo de 94. En regate nos encontramos con una carta demasiado completa, angilidad, reacciones y regates de 92, balanza 96 y control de balón de 91. En defensa solamente tenemos intercepciones de 90 que son muy buenas. En tras 88, pero desgraciadamente una percepción defensiva de 68. En físico por último destacamos la energía de 90 y esa agresividad de 92. En estilos de juego nos encontramos con tiki-taka, barrida, ilusionista, implacable, técnico, veloz. También tenemos elegante y por último primer toque como su playstyle plus. Así que vamos a ver si vale la pena o no vale la pena este Gaby en EFC 24. Bueno chicos, vamos a empezar con las calificaciones y de una vez les adelanto, esta review va a ser muchísimo más cortita a comparación de la review de la versión de Yellow. Por el simple hecho de que aquí no estamos profundizando tanto si este Gaby vale la pena o no. Si quieren saber eso, vayan a ver la review de la versión de Yellow. Ahí sí profundizamos y lo comparamos más con otros mediocampistas, sobre todo con The Young, que es como la competencia directa de si hay que banquearlo o no banquearlo. Pero en esta review va a ser un poquito más profunda de si vale la pena o no. Esta segunda review, y esto ya es costumbre en mi canal, es más que nada para comparar ambas versiones y ver cuál vale más la pena entre las dos. Ya para profundizar de si vale la pena como tal o no en el juego, ya lo tienen en la primera review. Porque si no en esto va a ser bastante repetitivo, creo que es mejor que en esta review, simplemente nos profundicemos en el hecho de sus diferencias. Y en el ritmo la verdad que no voy a decir mucho, simplemente son la misma carta en cuestión de velocidad. Son juguetes que tienen el mismo rendimiento en cuestión de velocidad, destacan mucho en distancias cortas, pero en distancias largas, aunque lo hacen bien, no destacan tanto como si lo hacen en espacios cortos. Pues aún así, la verdad que la velocidad de Gaby me gusta bastante, así que por eso 9.5 en la calificación de ritmo. Y ahora sí vamos chicos con la primera diferencia, que en lo personal les tengo que ser muy honesto. Yo no noto una gran diferencia, 8.4 de calificación, sí es cierto que el Gaby anterior tuvo 9.5, pero fue por el hecho de la pierna mala. En este caso a Gaby le estamos quitando un punto por el hecho de la pierna mala, y al otro no le quitamos nada. Por rendimiento al de hielo le quitamos .5 y hasta le estamos quitando .6, solamente por el tema de la potencia. Porque en todo lo demás la verdad que son jugadores que prácticamente son iguales, son cartas que la verdad sí suben en una que otra ocasión, pero tampoco es que lo hagan tanto y que vayamos a aprovechar tanto su disparo, que para empezar, aunque la finalización no es del todo mala, tampoco es que sea muy buena ni que sea una definición súper segura. Eso sí no se preocupen, si tienen alguna situación un poco clara, por fortuna este Gaby sí las termina metiendo. Pero honestamente yo no noté una diferencia, pues sí, la verdad, muy marcada a comparación de la versión de hielo. Sí puede ser que la 5 de pierna mala te marque alguna diferencia en una que otra situación, pero ya como tal en cuanto a finalización y tiro largo y eso, la verdad que las dos cartas se sienten prácticamente iguales, solamente la potencia puede ser lo que se marca un poquito la diferencia, pero tampoco es algo tan notable, así que por eso 8.4 en la calificación de tiro. Y ahora vamos chicos con el pase y en el pase le vamos a poner 9.7 de calificación. Sí es cierto que la versión de hielo pasa mejor, sobre todo por su Play Store Plus, pero tampoco es que este Gaby lo haga mal. Honestamente me gustó muchísimo en pases cortos, en pases filtrados también lo hizo muy bien, en pases por arriba también la verdad que se comportó muy bien. Fue una carta que al igual que la versión de hielo se comportaba bien en cuestión de paredes, en cuestión de pases, en cuestión de buscar ser una oportunidad de pase. La verdad que las dos cartas lo hicieron casi casi igual de bien, solamente la de hielo tuvo una diferencia por ahí, sobre todo en los balones filtrados, es donde tal vez al de hielo sí le saca una pequeña ventaja, pero lo vuelvo a repetir al igual que en el tiro. No es una diferencia marcada, honestamente yo no siento alguna diferencia como tal en este aspecto, son cartas muy similares en cuestión de pase. Solamente el Play Store Plus es el que termina marcando alguna diferencia, pero en general son cartas muy similares. Así que por eso 9.7 en la calificación de pase. Y ahora vamos chicos con el regate y en el regate le vamos a poner 9.9 de calificación. Y si se dan cuenta por rendimiento le quitamos .1 nada más, al igual que la versión de hielo. Honestamente en movilidad más de lo mismo, carta muy similar, aunque es una diferencia que se supone que es de más 2 que se tendría que terminar de notar, la realidad es que no, yo noto a este Gaby muy similar en todo, en cuestión de agilidad, de balance, de reacciones, todo. Ya la verdad lo noto prácticamente igual, la diferencia es que a la versión de hielo le quitamos un punto por tener 4 de skills, y a este no le estamos quitando ni un solo punto, solamente por rendimiento le quitamos .1, al igual que a la versión de hielo. Pero nada más, a pesar de tener su playstyle de regate técnico y eso, la verdad es que ya son regates casi inmejorables. Solamente tal vez no le pongo el 10 de calificación ni me animo, porque sí es cierto que para mí, por ejemplo, el regate que tiene Modric, o que tiene por ejemplo este Bernardo Silva en el medio campo, sí son superiores. Sí siento que son cartas que se sienten todavía mejor en cuestión de movilidad, pero la verdad que ya están casi a ese nivel. Tanto la versión de hielo como de fuego son prácticamente idénticos en cuestión de movilidad. Yo no noto ninguna diferencia, por mucho que sea un menos 2, la verdad es que lo siento prácticamente similar a estas dos cartas. Eso sí, la diferencia es que con esta versión vas a poder hacer este tipo de cosas, vas a poder ocupar las skills y muchas más cosas. La verdad que en cuestión de regate esta carta está igual de chetada que la versión de hielo, y no podría decir que alguno sea muchísimo mejor que el otro, simplemente la diferencia son las 5 y 4 de skills. Así que por eso 9.9 en la calificación de regate. Y ahora vamos chicos con la defensa y en la defensa le vamos a poner 8.9 de calificación a la versión de hielo, si no me equivoco le pusimos 9 de calificación, pero vuelvo a repetirlo, más de lo mismo, cartas muy muy similares. La verdad es que les digo, a diferencia por ejemplo de Sterling, de la semana pasada, que yo sí sentí que había un cambio importante y es por eso que fui tan claro al decir que para mí la versión de fuego era mucho mejor que la de hielo, con esta versión la verdad es que no, con Gabi la verdad es que son cartas muy similares. Yo no entiendo por qué estaba tan marcado de hecho el panorama para uno y otro, déjenme confirmo acá lo de las calificaciones chicos, pero si no me equivocan, en defensa vean, en defensa le puse el de hielo 9 de calificación y este 8.9, o sea es que la verdad es que son cartas muy muy similares, no se nota alguna diferencia marcada por mucho que sea un más 1, por mucho que sea un más 2 o algo, la verdad es que las dos cartas son muy 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 similares en cuestión de rendimiento, el Sterling de fuego con el Sterling de hielo sí teníamos diferencias marcadas, sobre todo por ejemplo en el disparo o un poquito más en el regate, pero con este Gabi tanto en la versión de fuego como de hielo la verdad que son cartas que son muy muy similares y lo vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué estaba tan claro en todo, en todas las redes sociales yo veía todo el mundo decía no, el de hielo es el bueno, el de hielo es el mejor, el de hielo es el superior y todo y pues yo la verdad lo analizaba por stats y dije pues no hubo tanta diferencia, pero igual pues bueno primero subí la de hielo porque era como que la que más height generaba, pero una vez que ya termino de probar a los dos, honestamente no, no siento alguna diferencia marcada ni nada, los dos defienden bastante bien, hay que decirlo, defienden muy bien, son cartas muy similares por ejemplo a De Jong que tienen buenas entradas, buenas intercepciones y buenas barridas, pero obviamente tampoco es que sean perfectos defensivamente si se nota la diferencia con un pivote nato, así que por eso 8.9 en la calificación de defensa y vamos a finalizar con el físico y en el físico no voy a decir mucho, lo mismo, honestamente lo mismo que su versión de hielo, malísimo en este aspecto, pero malísimos, si mucha estamina, si mucha agresividad, pero la verdad que la fuerza y sobre todo la presencia física no les termina de ayudar para que sean cartas que defiendan mucho mejor, les puedo asegurar que si Gabby hubiera tenido un poquito más de fuerza, ni siquiera digo de altura, porque esto no lo puedes cambiar, al final de cuentas no vas a cambiar el físico de un jugador, pero al menos si esperaría un poquito más de fuerza para que quitara mucho más balones, porque hay algunas ocasiones donde te enfrentas a un De Jong o a un Bellingham y te terminan ganando muy fácilmente en el cuerpo, cuando no son cartas tampoco tan físicas como un Gúlido, como un Vieira, si se termina anotando un nerf importante en cuestión de físico con este Gabby, tanto en la versión de hielo como en la versión de fuego, así que por eso 8 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales, vale la pena o no vale la pena este Gabby en EFC 24 Chicos, como lo dije, voy a tratar de que no sea muy larga la review, simplemente aquí es comparativa, ya en profundidad, les vuelvo a repetir, vayan a ver la review de la versión de hielo, ahí se lo comparé con más cartas y todo, pero en general la verdad es que este Gabby de fuego, para mi sorpresa, vuelvo a repetir, para mi sorpresa, por lo que yo todo lo que vi en redes sociales era como de no, el de hielo es superior por mucho y es como que claro que tienes que tomar, incluso en Foodbeam, tuve los likes y dislikes y hay una diferencia marcada con el de hielo y al menos en mi opinión, yo probando esta versión, puedo decir que cualquier elección que tú tomes es buena, así, de claro, la verdad, a mí, tanto la versión de fuego como de hielo me gustan más, digo, me gustan los dos, de hecho, a mí me gustó un poquito más la de fuego por mi estilo de juego, porque yo sí hago balones filtrados, pero sobre todo me gusta salir mucho con skills desde el medio campo y este Gabby me ayudaría muchísimo, en mi cuenta, desgraciadamente, yo me hice el de hielo y este de fuego me lo prestó Cuacita, que le mando un abrazo por prestarme la cuenta para probarlo, pero, pues no, la verdad, no, 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 no puedo decir, no puedo decir mucho, que por cierto, este, no, 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 no veo una diferencia tan marcada, ahí sí se dan cuenta, como lo pongo en la descripción de la, de la calificación, a diferencia de un Sterling, que yo sí dije que el de Sterling para mí era la mejor alternativa a la de fuego, al menos que dependieras muchísimo la de, de las skills, para mí el de fuego era superior, con este, la verdad es que yo no creo que el de hielo sea superior al de fuego, ni el de fuego sea superior al de hielo, sino simplemente es de estilo, si tú ocupas las skills, pues vete con este Gabby, si tú no haces tantas skills, pues aprovecha tal vez esos puntitos extra que tienen defensa, y ese pase preciso que tiene el de hielo, está así de claro, si tú ocupas skills, vete por el de fuego, si no las ocupas, vete por el de hielo, pero no te preocupes, si ya te hiciste alguno de los dos, y vienes a corroborar que hiciste el correcto, créeme que la respuesta es si te hiciste el correcto, sin importar cuál te hayas hecho, siempre lo digo, en mi opinión, porque la verdad sí creo que estoy un poquito contra la marea, yo he visto que muchos están diciendo que, repito, por enésima vez que me sorprende mucho, es que el de hielo es el mejor, y yo probándolos en FUT Champions, en partidos complicados, contra partidos fáciles también, no sé, yo no sentí un gran cambio, honestamente, no sentí un gran cambio en cuestión de rendimiento con ambas cartas, a mí los dos me gustaron, se me hicieron buenos jugadores, en un buen precio, en cuanto a calidad, precio y todo, se me hacen, la verdad, jugadores que me gustan bastante, tanto el de hielo como el de fuego me gustaron, simplemente si me preguntan, ¿tú cuál tomarías, Rivan?, yo tomaría el de juego, porque pues sí hago skills, pero si no haces skills, puedes tomar el de hielo, para aprovechar esa potencia de disparo, aprovechar ese playstyle de pase, y un poquito la defensa, pero, pues nada más, la verdad es que no veo alguna diferencia marcada, se ocupa las skills hasta el de fuego, para mí las dos cartas son muy buenas, aunque eso sí, voy a soltar un facto, y por favor en el chat quiero que lo confirmen, estamos de acuerdo que la dinámica de la versión de fuego, mil veces superior a la de hielo, ahí la dejo, la verdad es que las dos cartas son muy buenas, son buenos jugadores y todo, y no te preocupes, cualquiera de las dos versiones son buenas, aunque eso sí, ya si en general tú quieres saber si vale la pena, Gaby o no vale la pena, por favor voy a checar la review de la versión de hielo, que ahí sí profundizo un poquito más, esta review fue más que nada para compararlo con su otra versión, y mi conclusión final es que ambas versiones son buenas, no hay una diferencia marcada, como sí lo hubo con Sterling, la verdad que, buena carta, me gustó bastante, las skills creo que sí marca una diferencia, lo único que sí te recomendaría, es que se le ponga sombra para subir un poquito la defensa, porque puede que tal vez esos dos puntitos sin la sombra, pueda haber diferencia, pero no creo, honestamente, la verdad es que las dos cartas son bastante buenas, así que por eso, mi conclusión final, es que las dos cartas valen completamente la pena, y ya simplemente es de gustos, y en rendimiento son prácticamente iguales, y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que pueden dejarse un like, comentar, suscribirse, y activar la campanita, para que no se pierda ningún video, ya que haciendo todo esto, apoyan muchísimo al canal, y como siempre los invito, a seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv, Rivan R7, transmitimos todos los días, en puntos de las 5 o 6 de la tarde, de Hora México, que son más o menos entre 5 o 6 horas, después de que JFC saque el contenido, y que de paso me sigan, por todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, y Twitter, donde me van a encontrar, como Rivan R7, todos los enlaces, están acá abajo, en la descripción, y pues bueno chicos, esto ha sido todo, por el video de hoy, los amo, bye. Bye.